No encuentro una manera de poder explicar Es que todo se encuentra en un solo lugar Tan cerca de las nubes tu aire y tu perfume Rodeado por cadenas de gigantes que te cubren la paz Bienvenido a la paz, fuma de tiranos la paz Ciudad tan majestosa y mágica Tan cerca del cielo se extiende tu velo Desde todos los confines viene por este suelo Buenas noches la magia de tus luces cautivan Tradiciones y generaciones, vales y colores la paz Bienvenido a la paz, de fuertes y valientes la paz Ciudad tan majestosa y mágica Es tu emblema, tu alentía Es tu luz que nos da vida Tu nevado es nuestra guía Este es nuestro hogar Es tu luz que nos da vida Si te cuida, te cuida, te cuida Siente el ambiente, respira, todo está en tu mente Te acercas muy lejos, aquí perteneces, este es tu camino, el destino te ha traído la paz Bienvenido a la paz, fuma de tiranos la paz, bienvenido a la paz De fuertes y valientes la paz, como tú no hay otra, ciudad tan majestuosa y mágica ¡Gracias!